No, Steel War es de lo peor amigo, nos tocó el peor mapa Eh, ¿se escucha la voz de mi amigo? ¿se me escucha? Eh, subite el nivel de micro boludo, porque no se te escucha nada Oh, y ¿por qué no? Ya una base de los carníbales chotos No se escucha, no, no se te escucha la voz boludo Uh, la puta madre, ya me cansé Lo maté Lo que no me gusta de ese juego es que no hay lobos En el bosque hay lobos, ¿verdad? Ajá, dime Siana, ¿hacemos la casa por aquí o qué? Sí, cerca de los carníbales Pará, voy a ver acá en la casita de los carníbales No, pero por aquí, por donde cerca de la cueva de la catana estamos De la catana, eh, ok, marcarlo por ahí, yo qué sé Uh, nafta ¿Por qué le digo nafta? Gasolina Mucha, mucha argentina, tía, chavales Pero también viés Esta cosa del soporte de, para, para, para la madera, porque te voy a enseñar un book que descubrí ¿Cuál? Un book que descubrí Un so... Solo pongo esto, soporte Un soporte de madera Acá, acá lo encontré Acá, por dentro del caje, lo vamos a poner fuera Yo voy a poner acá estos, cosas para... Que son de flechas, o sea, son un montón de flechas Espera, déjame taladrar, taladrar, taladrar este árbol ¿Dijiste? ¿Dijiste? Taladrar Taladrar Sí, tú me equivoqué Oh, hola, chico, hoy voy a taladrar un impija Y agarra, agarra madera también para, para los muros El muro El muro ¿Qué muro? Dicen, bueno, pared, muro, es igual La muralla de Donald Trump, mandé un mole, ya fue ¿Y hasta cuando terminemos el muro? Creo que esto va a ser nuestra serie, José y yo, en Aventuras El problema es que lo subiré nomás en fin de semana, tres foros Si les parece aburrida la serie cuando vencemos un poquito Tal vez no, o sea, cuando tengamos la katana Ahí sí le va a ser divertido como José y yo Vamos a sufrir como, como perros gritando ¡Ay, chihuahua! No, pero afuera no, pelotudo Adentro de la casa No se puede colocar, ay, casi nos quedamos en madera Casi sos tan tremendo pelotudo Ya está, a normal le falta palitos Como se puede construir, ay, la cama, te juro que te rompo la cama Y te cago a piña Ya está hecha la cama La casa Uh, me estoy recabando de hambre, chicos Ni siquiera me di cuenta que, que tenía hambre Oye, oye, construye, consiguete palitos y construye, va Ay, huecho, me asusté Eh, un mutante, un mutante, tío Chavales, un mutante, un mutante, un mutante Ah, no, era vos, te lo siento What the fuck, me asusté No,이라고 Cuando ya no puede cerrar la puerta Comenten que la gato El sonido, que hace, boludo Uy, ahí va de barato ¡Espera, gato! ¡Ve! ¡Mutate! ¡Uh, amiguito! Tengo mi nueva armadura gamer Tengo cero de hueso, pero gato Chicos Me encanta este juego O sea, hay una madera Atravesando la piedra Y estoy cortando la madera Es increíble, juego, ¿vieron? Hola, Ale Este es el T-Fore, amigo Si no lo conoces ¿Qué muro? Yo no construyo ningún muro Yo destruyo casas Ahora falta que la destruya ahora Ay, qué protegería Uy Déjame a mí reparar, eh Oh, mirá, un pajarito ahora Oh, el pajarito atravesó la pared Ah, no, no, no Ya sé para qué es esto Esto de las piletrap no sirve, no sirve No es para animales Es para como encender esto, un muro de fuego Y que los canibales se alejen Esto es lo que necesita Mataré burros No, 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 no Pusiste el tos ¿Qué? Pusiste el tos Porque, porque A ver si no viene un helicóptero Ayudá No seas tan tonto ¿Cómo será ni el baboon? Necesitas tener 30.000 bots Y ya fue Uy, qué pájaro Bueno, me encanta la física de este juego Los pájaros pueden atravesar cualquier cosa Uy, ya te vi, eh ¿Por qué? Nah Sí, la que soy mi papá Hermano mío ¿Y ahora para qué? Amigo, paloma estúpida ¿O le hiciste algo? ¿No? Para nada Yo la comí No, para nada Lo utilicé para las paredes Espera, boludo Debo matar Paloma Palomita ¿En serio? Parece una amiga Teno Me está jodiendo Que me trató de esquivar Anda cagada Ahora me va a oler Un mamati ¿En serio? Bueno, chica Este directo va a ser Teno Matante Puto paloma Azul Ya tengo peces Y se va Bueno ¿Dónde estás? Este lugar está lleno de palomas ¡Ah, amigo! ¡Qué juego malísimo! Anda a cagar, guacho Trato de pegarle para abajo Y no Le pido a cualquier lugar Es un estúpido Hola Yo soy peruano Che Alguien que diga Hola Che, chicos Pongan sí Si hago Un uf Pongan no Si no hago nada No me habla Paloma invencible de mierda La reconcha de tu madre Puta paloma Tienes suerte O sea, paloma Tienes suerte Estoy haciendo silencio A ver si escucho a alguien O sea, a un enemigo A ver si hace un sonido raro, boludo Y viene Oh, le tengo alto miedo Este pie se cambió un celular, boludo ¿Puera, agarré la katana? Soy un samurai Espera, acá hay nafta Uh, le tengo con la nafta Gasolina O como se diga O como se diga Hijo de puta, boludo Y me abandona Ay, se tenía que llamar a José Tengo miedo, boludo Tengo miedo, boludo Me recagué todo por la piedra Me recagué todo por la piedra Ay, por Dios Por favor No, 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 por favor No, por favor No, por favor Tengo miedo Saliendo de la cueva Saliendo de la cueva A esta hora A esta hora viene el ayuboki Dijate joder Puedes entrar Puedes entrar Le pedí a un Ah, bueno Esos son garcas Es de noche La mejor parte del directo Sin duda XD Dejate de joder No Por favor, por favor Que no haya ninguna Por favor Entra, pedazo de pilotudo Dale Quiero guardar Quiero guardar Guarda, por favor Guarda Guarda, por favor Por favor Guarda Quiero ya dormir Quiero ya dormir Y no me deja dormir Ay, no Por favor, que no me vea Por favor Por favor Por favor Por favor Te quedaste joder Que se me cansa el dedo O sea, pues bien Me voy a tomar una de estas Se fue Que bien, eh Ahora puedo dormir Ay, por Dios Lo que tuve que pasar Chicos, no se joder No se burlen de mi Porque ustedes también estuve En ese momento En ese momento Sentí el verdadero terror Mátenla Che, o sea, terminamos el directo acá Bueno, chicas Afectada Ah, sí Me olvido de patrocinar Voy a patrocinar a A Error Temi Sí Empezó Ella fue la primera En entrar En el directo Entonces Bye Bye